Buenos días, Salamanca es el día de hoy la actitud de una reunión de la Comisión de Diputaciones Cabildos y Consejos Sociales de la FEM. Hoy tenemos representantes de 23 Diputaciones Provinciales, Consejos Cabildos de toda España. Hoy somos la capital de los poderes locales intermedios y estoy acompañado del presidente de la Comisión, de Francisco Reyes, que más allá de ser el presidente de la Diputación de Jaén, es también el presidente de esta Comisión. Esta cita la hacemos regularmente dos o tres veces al día por toda España. Dos o tres veces al año. A lo largo y ancho de toda España nos acompañan presidentes, aquí están algunos presentes, de parís comunes autónomas, de Orense, de Cuenca, de Segovia, representantes de León, de Málaga. Y tratamos de hablar de lo que nos interesa a las diputaciones provinciales, de cuáles son nuestros anhelos y sobre todo lo que intentamos es proyectar una imagen fresca, una imagen útil al conjunto de la sociedad, que es para lo que nos dedicamos a nuestras administraciones públicas, en este caso las diputaciones provinciales cabidos y consejos. Uno de los objetivos que es el realizado, como ha pedido nuestro presidente, Francisco Reyes, es hacerlo. Estas reuniones que se hacían habitualmente en Madrid, sacarlas fuera de Madrid para visualizar el que existe, esta comisión que trabaja con los ciudadanos, que trabaja en pro del interés común de la España rural, de la España que habitualmente tiene menos producto y que normalmente está en un segundo plano. Queremos en el día de hoy Salamanca ponerla en ese primer plano. Tenemos representantes llegados de Baleares, de Aragón, de Galicia, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Castilla y León, como no puede ser de otra manera. Y he querido, como presidente de la Diputación de Salamanca, invitar y hacer la decisión precisamente para compartir con los colegas de toda la Diputación, de toda España, de los jardines, de los consejos insulares, esta tremenda y que estamos celebrando todos los salmantinos tan importante. Los 800 años de la Universidad de Salamanca, en la que es un año especial para el grupo de los salmantinos y he tenido interés, y así lo propuse en su momento en la comisión de trabajo, en celebrar esta reunión en la ciudad de Salamanca. Tanto es así, después de la reunión, queremos visitar la Universidad de Salamanca, un incantiguo y visitar la biblioteca que tan amablemente el rector de la Universidad nos ha permitido para compartir con nuestros amigos de toda España, de todos los presidentes de la Diputación, de los jardines y consejos, responsables que vienen de estas entidades locales, compartir esta tremenda y con todos ellos. Aunque el presidente de la Comisión dará detalles a continuación, si quisiera detenerme en algunos aspectos fundamentales y vamos a tratar de un día de hoy, uno de ellos, para mí uno de los puntos más importantes, es el papel de los gobiernos locales y intermedios en el próximo marco comunitario 2021-2016. Recientemente, creo recordar que fue el 23 de mayo, hemos mantenido la reunión con el segundo responsable de la Comisión Europea del órgano encargado de la Secretaría de Política Regional de la Unión Europea encargada del reparto de los fondos europeos que tienen que ver con el tarif. Allí expresamos alto y fuerte la necesidad de que las entidades locales intermedia de Europa, en el caso de España y en las habitaciones provinciales, tengamos un papel relevante a la hora de la aplicación de estos fondos en cuanto a la despoberación se repite. Somos las administraciones adecuadas, especialistas y cercanas al territorio y creemos y somos conscientes, independientemente del partido político que lo conectamos, de que las diputaciones provinciales jugarían un papel determinante a la hora de la asignación de recursos y de ser mucho más eficientes a la hora de gestionar estos recursos. Si por algo se caracterizan las preocupaciones es por la preocupación que tenemos por la despoberación. Si por algo podemos aportar a los ciudadanos un valor añadido es por aplicar políticas, actuaciones que tengan que ver con cuestiones relevantes y de valor para el mundo rural y especialmente, aunque no solamente, a España. España es un gran país, pero estamos perdiendo desde hace muchos años esa concentración en las urbes más importantes. Nosotros creemos que España en el futuro tiene que apostar por que el territorio haya recursos evitativos y repartidos para que las personas que deseen quedarse en el mundo rural puedan hacerlo con la vida de las mujeres. Por eso nosotros hemos expresado nuestro deseo en Bruselas de que así pueda ser. Allí se nos dijo que sí, están en esa voluntad y que depende de los gobiernos soberanos de cada país el que pueda realizarse de esta manera. Por eso yo quiero hacer un llamamiento al nuevo gobierno de España para que tengan en cuenta a la hora de aplicar esas políticas, esa nueva situación que viene expresada por parte de todos y que podamos realizar esas políticas a partir del horizonte temporal 2021-2027. Es un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento en el que si todos actuamos en la misma dirección estoy convencido que tenemos los resultados adecuados. Además, tengo el honor de presentar una moción en el Senado el próximo jueves que va precisamente en esa dirección. En esa dirección en la que está inspirada un acuerdo de partenaria que es el ACUEPS, la Asociación de Instituciones Intermedias Europeas, cuyo presidente ha sido electo recientemente. Que es el presidente de la Diputación de Olerse, que por supuesto nos acompaña hasta el detrás, José Manuel Valtar, y que no solamente felicito por ese nuevo cargo, sino que además le animo para que sigan trabajando en el sentido de poder propiciar este acuerdo entre todos. En esta moción se expresa el deseo que tenemos las diputaciones provinciales de España de contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, con nuestro saber hacer a la cercanía de los problemas de los habitantes del mundo. Igualmente, se refería al presidente, y ya para terminar, el presidente impulsó una iniciativa, yo creo que la hemos visto con un buen agrado a todos aquí en la comisión, para recopilar y difundir experiencias innovadoras que tengan que ver con las diputaciones provinciales de España, con caminos y con consejos. En el caso de Salamanca, es bien sabido nuestra apuesta por la estrategia de empleo e incluso socioeconómica. Es una política que nos referencia y nosotros seremos encantados de poder compartir con el resto de las diputaciones de España esta política y este impulso que estamos dando al empleo en el conjunto de la Diputación Provincial de Salamanca. Por mi parte, nada más. Querido Paco, que estás en tu casa, muchas gracias por vuestra visita aquí, al presidente y a todos los compañeros que nos visitan, por hacer importante hoy en la ciudad de Salamanca este encuentro de poderes locales intermedios de España, que son los cabildos, que son los consejos, y que son las propias diputaciones de los locales. Muchas gracias. 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 Si no es posible eso se guarde de la Enfermada Style y de la Unión Local. Por lo menos que dejen que utilicemos lo que hemos sido capaces, de utilizar el узo de ahorrar gracias a la buena gestión de la cooperación local. También vamos a pedirle de nuevo al Gobierno de España el que se adjome, el que vuelva a cofinanciar los planes provinciales de obra y servicio. Se dejó de financiar en el 2012 y queremos que haya justicia que vuelva a financiarse por parte del Gobierno de España el plan provincial de obra y servicio y cómo no es algo que es importante. Y en la tasa de reposición efectiva. Cada vez son malas competencias que asumimos en las negociaciones provinciales, los arreglamientos y creemos que es innecesario no solamente la reposición del 100% de las nuevas bajas, sino que nos permita recuperar una parte importante del empleo, el empleo que se ha perdido en este momento de crisis, porque cada requisito son malas competencias, las necesidades que tenemos en la utilidad personal por parte de las remuneraciones provinciales. En este caso, no solo de amigos y no se apoyan. Creo que son temas importantes, muy comunes, son temas importantes para los gobiernos locales entre ellos y se los llevó las remuneraciones que, obviamente, venimos en la utilidad. Estamos a bastante reposición. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo dije en su día cuando se planteó, no me cundí. Cuando dije que no me partía al que no parecía lógico y que lo que había que plantear era un debate sobre competencias y sobre financiación y luego quien fuese capaz de ejecutarlo de la mejor manera que lo hiciera Lo hice en su momento, en un momento de votación interna dentro del propio partido con posterioridad a que el acuerdo, este debate se produjo en el seno del Partido Autista y quedó claro en el programa electoral de la última lista en general en la que se presentó Pedro Sánchez, ¿cuál fue el procedimiento del partido de Selecció y en nuestra compromisión con España y con el partido? Respecto a la despojación, vamos un día ciego también intentando arruinarla, pero no acabamos de ver medidas concretas Ese es el problema, es el problema de la última conferencia de presidentes que se celebró en el 2017 Hubo una unanimidad por parte del presidente del gobierno de España y por parte del presidente autonómico de trabajar en varias líneas Por un lado, debates sobre la generabilidad autonómica Por otro lado, debates sobre la ley de la dependencia la aplicación de la dependencia y también sobre la despojación que empezó a considerarse un problema de Estado De hecho, el gobierno de España nombró una comisionada para la despojación Desgraciadamente, desde enero del 2017 hasta ahora no ha habido medidas legislativas ni del gobierno de España ni de las comunidades autónomas para hacer la despojación Y, por supuesto, reflejo presupuestario En el último presupuesto, que se aprobó por parte del gobierno, que se aprobó por el nuevo plan Sí había una partida, pero en un año y medio no se ha llevado Creemos que es necesaria medida legislativa Y, por supuesto, con respaldo económico que permita mejorar la posibilidad Yo insisto en la opinión personal Yo creo que es fundamental No solamente ese que haya infraestructura de salud de calidad Sino empleo digno y con restricciones dignas Y, obviamente, los sectores están moviendo como buen impulso Igual que los que se hacen Y motivo fundamental Es que es difícil una pareja Ponga en marcha a un proyecto familiar Con los sueldos, en muchos casos Con el tipo de contratos que estamos percibiendo Y con el ingreso que deben garantizar a cabo La problemática del mundo rural Es importante alcanzarse al mundo digital Es otro de los asuntos que acaban de decir La gente iba a comentar Que precisamente una de las medidas que nosotros solicitamos en su momento Que hemos visto como muy buenos ojos Y que queremos que se mantenga Que lo vamos a acordar En el momento que vamos a tener posteriormente Es precisamente el compromiso delante del gobierno De los 525 millones de euros para el mundo rural El gobierno de España ha construido una cantidad importante En este presupuesto Que si no hay ningún problema Esperemos que se apruebe Me parece que es esta misma semana El presupuesto general de España Elaborado por el gobierno anterior Y asumido como propio por el gobierno actual Y nosotros En esa cantidad de dinero Que se va a aprobar para este año No es suficiente Que es el horizonte 2018-2021 525 millones de euros para dotar De alta capacidad y alta velocidad De las conexiones O de Italia Es más importante en el mundo rural O tan importante De hacer una buena carretera Una buena carretera física Como sabemos Aquí en la Diputación de Salamán Y al resto de los boletas En cosas que lo están haciendo Como también Las autopistas De la comunicación digital Que son fundamentales Para mantener El pulso económico Y las mismas oportunidades En Málaga En León En Cuenca O en cualquiera De los municipios Más alejados De la campaña De la campaña